Y que... Bueno, empezaremos, continuaremos la Copa Aquí está el Celta No sé si vamos a llegar a ese partido de Celta Puede que sí Y como ya sabéis Tenemos siempre un calendario muy apretado En el inicio de cada vuelta, ¿no? Aquí comienza la vuelta Y como veis Atletic Club, Atletico de Madrid Real Madrid, Real Sociedad Celtas de Vigo Valencia, Betis, Sevilla Villarreal Y Jackie contra Girona Bueno, es un derbi Realmente es partido complicado también Por eso de que es un derbi Y el calendario fácil, digamos Empieza en las últimas jornadas, ¿no? Después tenemos ahí el calendario fácil Como ya sabéis Tenemos ya rival en octavos de Champions Como veis, es el Inter de Milán Tenemos rival en cuartos de final de Copa Que es el Celta Y sin más Vamos a comenzar En el episodio anterior vimos a Ronaldinho, tío Ronaldinho era entrenador de Gremio, tío No lo sabía, en serio No lo sabía Lo dijo uno en los comentarios Y sí, Ronaldinho Gaucho era entrenador de Gremio, tío Y estuvimos contra Ronaldinho, tío En la final del Mundial de Clubes, tío Increíble, increíble sin duda eso Tenemos el primer partido contra el Atletic Club Vamos a preparar el 11 96 de espíritu de equipo, vale Entra Vinicius arriba Y entra Vergara Que estáis viendo que está ahí en azul Parpadeando No sé si es que está de esa tanta potencial O es que simplemente pues Está motivadísimo por este partido, la verdad Ganamos al Atlético, que está 0-1 Vale, victoria por la mínima Pero victoria al fin y al cabo Y seguimos con pleno de victorias Comenzamos la segunda vuelta Y seguimos ganando, tío 60 puntos nosotros A 50 del Atlético de Madrid Se encuentra 10 De momento, ventaja Bastante cómoda en Liga Y Vergara está desatando potencial, vale Era una posibilidad, vale Una posibilidad era que Estuviese ultra motivado para ese partido Y otra Era que estuviese desatando potencial Y esa segunda La verdadera La real Novedades de las negociaciones Para renovar a varios jugadores Como veis ahí Hay algunos jugadores a los que no voy a poder renovar Ya veremos que hacemos con ellos Pero bueno Volven de cesión en junio o julio Y tienen contrato hasta agosto, vale Al menos tenemos ese margen ahí De dos meses Cuando vuelvan al equipo para Intentar renovarlos Bueno, vamos a ir viendo Tenemos a Vergara 80% bajando de sueldo Todo lo que sea ahorrarnos un poco de sueldo De salario o de lo que sea Es bueno Y con Messi Mira, le podemos subir la cláusula Pero... ¿Para qué? Es que ¿Para qué? Bajarle sueldo es casi imposible Así que vamos a subirle... Bueno, vamos a dejar la cláusula como está No vamos a perder el tiempo Pero no vamos a Messi Que va a cobrar 3 millones y medio más ¿Tiene sentido que cobre 3 millones y medio más Bajando su rendimiento? No, no tiene sentido Pero bueno Así son las cosas Mbappé Vale, con Mbappé no hay nada Con Vinicius no hay nada Con Lenglet no hay nada Vale, con estos jugadores no hay nada Con alguien lo hay Con Munir, no Con Munir no hay nada Dani Alves Bueno, Dani Alves seguimos teniendo aquí A oferta del Arsenal Que puede ser que aceptemos Y aquí tenemos a Sergio Álvarez Que este sí Es para negociarlo Y podemos bajarle un poco más el sueldo Estos de aquí Nada, ¿no? Nada Vale, aquí tenemos otro McDowell Y Tech2Dorado Creo que son los 4 jugadores A los que había que renovar 79, le bajamos un poquillo más La cláusula a McDowell Y aseguramos ahí un poquito más de 80% Para que renueve Aquí con Tech2Dorado lo mismo Y parece que ya de momento No tenemos que renovar a nadie más Vamos a seguir avanzando Y bueno, este mes de enero Pues Con muchas rotaciones Con muchas renovaciones Perdón Como ya sabéis, ¿no? Siempre Suelo utilizar este mes Para hacer renovaciones Y Bueno No sé Esto Esto es lo que pasa, ¿no? Vemos que hay novedades Con White, Jorge Molina Y Ramiz ¿Vale? Para cederlos Desde el filial Pero el problema Es que no se pueden ceder Desde el filial El problema es ese, ¿no? Que Tenemos que subirlos A primer equipo Para poder cederlos Pero bueno Nosotros estamos aquí Haciendo lo que podemos Los tenemos listos ¿Vale? Podemos decir que los tenemos listos Y en el momento en el que Podemos subir a alguno Pues Los subiremos, ¿no? Iremos viendo quiénes son los mejores Y Los subiremos al primer equipo Para cederlos Vale, creo que esta es la última negociación Ya que hacemos con estos jugadores No estoy seguro Ya lo veremos Y vamos a ver Porque también tenemos negociaciones De jugadores del primer equipo Para renovar En el caso de Kylian Mbappé Bajarle el sueldo No Subir la cláusula Sí Mira, Mbappé es diferente Vale, Messi con 35 años Pero me da un poco igual Ya, no De hecho Mbappé ahora mismo Tiene más media que Messi Y es por eso que a Mbappé Pues mira, si le podemos subir Un poco más la cláusula Mejor Vinicius ¿Qué podemos hacer contigo? Más años de contrato ¿No? Bajarle el sueldo Casi que no Y subirle la cláusula Sí Vamos a hacerlo Porque además la cláusula De Vinicius ahora mismo Es de 15 millones Y tiene 37 y medio de valor Es completamente desproporcionado Pero vamos Al igual que pasa con Vinicius Pasa con muchos jugadores No es el único Vale, aquí tenemos a Lenglet Que le podemos bajar un poco El sueldo Me sorprende, ¿no? Normalmente no No deja Mira, Grimaldo también Le podemos bajar un poco El sueldo Perfecto Más jugadores A los que podamos bajarles El sueldo Unir Que realmente le estamos Subiendo el sueldo Vale, le estamos subiendo El sueldo Lo que le estamos bajando Es lo que pide En este momento Dani Alves no hay nada Goretzka Venga, Goretzka Que te cuentas A Goretzka ni de coña Pero si podemos subir La cláusula Bien Venga, le subimos La cláusula a 57 millones Por encima ya de su valor de mercado Que eso Me gusta bastante Con Looning Más años de contrato Va a ser que no Y bajarle el sueldo Va a ser que sí Pues Todo lo que podamos Bajar Bueno es Dinero que nos ahorramos, tío Porque ya sabéis que el dinero Aquí se mantiene Realmente De una temporada a otra Vamos a avanzar Vale, como he dicho antes Mes de muchas renovaciones Vale Vamos a estar muy parados Con esto Y bueno pues Me surge ahora La pregunta ¿Os gustaría Aplazar a las negociaciones Para renovar a Sergio Álvarez Y a Vergara ¿Por qué? ¿Por qué me las aplazáis? Tío, no jodas No sé por qué me las aplazan ¿Os gustaría que quitase Las renovaciones? ¿Vale? ¿Os gustaría que omitiese esto? Oye tío Lo teníamos todo hecho con Vergara Y ahora de repente no quiere ¿Por qué me haces esto Konami? Nada, nada, nada Que no Ah vale, espérate, espérate Que el problema es que no tenía cláusula Que el problema es que no tenía cláusula Jaja Vamos a quitarle todo esto Tres años de contrato no 69 Vamos a dejarlo solo así Vale Vergara Hay que renovarlo de nuevo Lo teníamos yo creo ya Casi cerrado con él Al igual que con Sergio Álvarez Sergio Álvarez Que no vamos a poder renovar Porque está cedido Pues nada Cuando vuelva ya miraremos Qué hacemos con él A ver Checho Dorado Ahora mismo no sé con qué jugadores Podemos renovar Con cuáles podemos negociar Mejor dicho Y con cuáles no Voy a ir probando McDowell Vale Podemos bajar un poco más Nada Nada Es que es lo que digo He pasado rápido para abajo Y ahora mismo no sé Creo que ya he mirado A todos los que tenía que mirar Sigamos avanzando Muchas renovaciones Como he dicho De muchas pausas De Mucha negociación Demasiada negociación De verdad Se hace muy largo Se hace muy largo Y muy pesado En serio En el FIFA Es todo mucho más cómodo En un minuto Tiene renovado El jugador que sea Aquí la verdad Es que se hace Se hace pesadísimo Se han roto las negociaciones Por looning ¿Cuánto estaban las negociaciones Por looning? 80 y pico por ciento Y se ha roto ¿Por qué? Pues porque esa es nuestra suerte A ver Mbappé A ver Me he ido muy rápido Para Vinicius Pero no Mbappé va antes Y a Mbappé Lo que podemos hacer Es seguir subiendo la cláusula Vale, vamos a hacerle La última subida de la cláusula Con Vinicius ¿Qué tenemos con Vinicius? Que le puedo bajar el sueldo Vale, si le puedo bajar el sueldo Mejor Lenglet ¿Qué tenemos contigo Lenglet? Ya estas son Ya estas son las últimas negociaciones Con estos jugadores Creo Creo que esta sería ya la tercera Y se puede renegociar hasta Bueno, se puede negociar una vez Y renegociar dos veces más Lo que hace un total de tres Munir Venga, le bajamos un poco más el sueldo 17 millones va a cobrar Munir El sablazo que nos va a pegar Munir Es impresionante También consigo Goretzka Vamos a seguir viendo Goretzka Venga, le bajamos un poco A Lunin A Colunin hay que iniciar de nuevo Colunin hay que iniciar de nuevo No quiere dos años Venga, le bajamos un poco el sueldo Y por aquí abajo Parece que no hay ninguno más Vale, pues en el equipo filial hay algo Pero es que voy a pasar del equipo filial Porque perdemos el tiempo con jugadores Para acceder del equipo filial Y son jugadores que no van a salir Va a salir un jugador Va a salir dos jugadores en filial Va a salir tres quizás Pero no van a salir todos los que ahora mismo tenemos negociados Vergara, McDowall y Testo Dorado Venga, vamos a seguir Vamos a seguir El día 11 dan algo Dan un premio ahí Balón de oro Seguramente, ¿no? Seguramente sea el balón de oro lo que den Vergara, ¿qué hacemos contigo? Venga, te bajo un poco el sueldo Vergara, venga Y ahora no me aplacen negociaciones ni mierdas Tío ¿Quién más? ¿Quién más teníamos por aquí? McDowall Venga, McDowall ¿Qué hacemos contigo? Vale, McDowall ya lo tenemos cerrado Ya le hemos bajado todo lo posible Lo vamos a renovar, ¿vale? Bien, conseguimos una renovación Y Testo Dorado, si no me equivoco Está en la misma situación Hemos ya renegociado todo lo posible Lo vamos a aceptar con estas condiciones Vale Dos jugadores que nos quitamos Venga, poco a poco, tío Poco a poco Venga, vamos Seguimos avanzando Y nos metemos en el día 11 de enero Día de entrega del balón de oro Vamos a ver quién se lo lleva Se lo debería llevar un jugador de nuestro equipo Se lo debería llevar un jugador de nuestro equipo ¡Pero se lo lleva Cavani! ¡Claro que sí! ¿Por qué se lleva Cavani el balón de oro, tío? En serio ¿Por qué se lleva Cavani el balón de oro, tío? No No entiendo Eh... Se lleva Cavani el balón de oro Director técnico del mundo soy yo Evidentemente Y jugador Debería ser un jugador de nuestro equipo Bueno, bueno, bueno Es que no hay ningún jugador de nuestro equipo en el podio Madre mía, por favor Que hay un jugador de la Poel Y hay un jugador de la Poel de Nicosia Tercero al balón de oro Tercero al balón de oro Un jugador de la Poel de Nicosia Entiendo Mira, entiendo que lo gane Cavani Pero que no haya ningún jugador nuestro en el top 3 No, no entiendo Y os digo Entiendo que gane Cavani ¿Por qué? Porque en nuestro equipo tenemos muchísimas estrellas Muchísimas estrellas Tenemos a Messi Neymar Mbappé Dybala Incluso si te pones a mirar Es que hay más Jugadores de 90 de media Como Kimmich Como Ter Stegen Jiménez O Koundé En la defensa Tenemos a Dembélé y a Malcom Que son suplentes Pero que tienen 87 de media los dos Y que han sido importantes en la temporada Al final tenemos muchísimas estrellas en el equipo ¿Vale? Entiendo que se lo puede llevar Cavani Pero entiendo que se lo lleve Cavani Y que el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto sean nuestros No que el segundo sea cristiano Y que el tercero sea un jugador de la Poel de Nicosia Es que eso es de broma ¿Vale? Que sea un jugador de la Poel de Nicosia Tercero al Balón de Oro, por favor Es que estoy por buscar a ese jugador Voy a buscar a ese jugador, tío Solo por saber que media tiene Wainler Vamos a buscar a Wainler ¿Vale? No voy a fichar a este jugador Bueno, o sí, ¿eh? Espérate que lo mismo es aquí en la hostia Lo mismo es aquí en la hostia Wainler Wainler Cuatro jugadores 78 de media 78 de media Vale, pues Wainler no es la hostia Fichamos a Wainler ¿Queréis que ficha a Wainler? Dejad en comentarios si queréis que ficha a Wainler No, en serio Dejad en comentarios si queréis que ficha a Wainler Bueno, lo de mape se ha roto No sé en qué porcentaje estaba Estaba en 90% Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco Si no me equivoco Estaba en 90% lo de mape Y se ha roto En fin Vamos a forzar aquí Vamos a forzar aquí Al que cobro un poco menos A ver, vamos a seguir negociando con todos Y ya Yo creo que ya lo tenemos Casi cerrado con todos, ¿eh? Vinicius ya con esto Está cerrado Vamos con el siguiente El siguiente es Lenglet Lenglet yo diría que lo tenemos ya cerrado Vale Lenglet lo tenemos cerrado Es que ya ni voy a mirarlo, ¿vale? Grimaldo lo tenemos cerrado Yo diría que todos los que van a salir ahora Los tenemos ya cerrados, ¿eh? Grimaldo lo tenemos cerrado ¿Quién es el siguiente? Munir lo tenemos cerrado Eh, Goretzka Goretzka No sé si hemos tenido que negociar otra vez No, con Goretzka no Con Looney Con Looney sí, vale Aceptamos ya Goretzka Llevamos 12 minutos, tío Llevamos 12 minutos Y estamos a 12 de enero Eh... Sí, es la realidad Es la realidad del mes de enero Y de cuando tienes que renovar a tantos jugadores Por eso he dicho antes Si queréis Que no haga esto más Que la próxima vez Renueve a todos los jugadores Pero que corte esas partes Pues decídmelo en comentarios Y la próxima vez pues lo haremos Vale La próxima vez lo haremos Seguimos avanzando Tenemos el partido contra el Atlético No sé si vamos a llegar No, no vamos a llegar No vamos a llegar, tío Hay novedades para negociar Para renovar a Vergara Bueno, con estos jugadores hay que ir rápido, ¿eh? Con Vergara y Sergio Álvarez Porque... Bueno, el tocó con Sergio Álvarez Ya no podemos negociar Y con Vergara puedo negociar otra vez Porque... Porque no está cedido, ¿eh? Seguimos avanzando Tenemos el partido contra el Atlético de Madrid Y tenemos también... Pues no sé quién tenemos Forlán sube Durante la cesión Vale, sí Forlán está cedido No, por un momento he pensado Que era el bug este Que te dice C Durante la cesión Y no está cedido Pero sí Forlán sí Sí está cedido Tenemos partido contra el Atlético de Madrid Vamos a preparar al once Para este gran partido Y espérate Para el siguiente... Vale, el siguiente contra el Madrid Lo tenemos ahí cerca Espero que lo podamos ver En este episodio Bueno, hemos hecho unos cuantos cambios Que Pae Stones Vergara que está con el potencial Lo he puesto también Y Dembélé Arriba Son los cambios para este partido Vamos a saltarlo Contra el Atlético de Madrid A por la vigésima Primera victoria Y ahí está 0-2 Nosotros ganamos al Atlético de Madrid Y sumamos 21 victorias En 21 partidos Madre mía Estamos haciendo la liga perfecta La liga perfecta Y solo 6 goles encajados En 21 partidos Increíble Vergara que sigue desatando potencial Y nosotros que seguimos avanzando Día de negociaciones ¿Qué tenemos hoy? Novedades para renovar al Uni Se han roto por Mbappé Joder, 77% se ha roto Antes se ha roto con un 90% Mbappé, ¿qué pasa, tío? Mbappé, en serio ¿Qué pasa, tío? ¿No quieres renovar? Eres titular indiscutible en este equipo Joder, ¿no quieres renovar? Me está tocando ya los huevos en Mbappé Me está tocando los huevos en Mbappé ¿Para qué nos vamos aquí a engañar? 83% ¿Por qué ahora es un 83% y antes son 77%? No lo sé Nos dicen que el City quiere pagar la clausura de Ter Stegen No lo va a pagar Así que pasando Y por aquí tenemos que Lunin Lunin, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Venga, te bajo un poco más el sueldo, ¿vale? Y ya con eso te renuevo Espero Seguimos avanzando Lunin que ahora mismo debería estar fuera del equipo Pero bueno, como no recibimos oferta por él Tampoco recibimos oferta por un Titi Tampoco recibimos oferta por Munir Hay varios jugadores que deberían salir del equipo Y es que estamos a mitad de mes de enero Y no hemos recibido ni una sola oferta Otra vez aplazada la negociación para renovar a Vergara Deja de tocarme los huevos, por favor Y oferta por Vergara del Brighton Están pesados, ¿eh? Están pesados con Vergara, ¿eh? Están pesados con Vergara Lo voy a dejar así, ¿vale? 93% Y lo voy a aceptar así Y lo voy a aceptar así Y ya está ¿Vale? Y por otro lado Vamos a negociar la cesión Para que se vaya Vale, cesión de 6 meses Venga, le vamos a meter aquí Le vamos a meter aquí un 85% ¿Vale? Si se queda en el equipo Pues se queda en el equipo Seguimos avanzando Llega el partido contra el Madrid Partido que vamos a ver en modo entrenador Y a ver si renovamos ya a Vergara Y ya Ya no quedan apenas jugadores Queda en Mbappé Que he rechazado dos veces Queda Vergara Que la han aplazado dos veces No sé por qué Y con Vergara ya no voy a renegociar más ¿Vale? En cuanto acepte Le acepto y ya está, tío Y fuera Bueno, ¿tenemos algo? No, no tenemos nada Pues nos vamos a ir al partido contra el Madrid Vamos a ver cómo está el equipo Vais a ver aquí Cómo está el equipo ¿Vale? Veis así más o menos las flechas del equipo titular Y ahora veréis cómo queda el equipo Para el partido 87 de espíritu de equipo Como veis aquí Bueno, bastantes cambios ¿Vale? No está Messi Juega mal con el delantero Que ya nos gustó bastante En el episodio anterior Juega Vergara Vamos a poner a López de Mbc Para que tenga más valoración Y bueno, Dani Alves el lateral Bueno, habéis visto ahí más o menos los cambios Vámonos al clásico contra el Madrid Y a por otra victoria más En esta racha perfecta que tenemos Bueno, aquí vemos el Camp Nou Para el partido Vamos ahí al Madrid Con Ramos, Keylor Se ve por allá Con Mendy Carabajal Marcelo Cross Casemiro Y ya por ahí de fondo me pierdo un poco En fin, el Madrid que mantiene clarísimamente la base ¿No? Del Madrid actual Y nosotros que en cambio Pues hemos renovado el equipo Y oye Mal no nos está yendo No sé por qué acabo de hacer esto Es la costumbre Vamos al partido Vamos a ganar al Madrid Joder ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno ¿Cómo empieza el partido? El centro del MAP Y la chilena ahí de Malcom Que se va alto por poco Madre mía ¿Cómo ha tocado Malcom? Para atrás, para López Y ahí ha hecho mal el último movimiento Y ha llegado también Ni tío Había hecho muy bien Malcom Y se había quedado prácticamente solo Ojo de MAP El centro para Malcom De nuevo fuera Pero Malcom está apareciendo No está teniendo Una buena definición Pero está apareciendo en ataque Marca al Madrid Marca al Madrid Sí He tenido que parar Un momento He estado un rato en pausa Y vuelvo de la pausa Y me encuentro con que Marca al Madrid Marca Miranchuk Vamos a ver la jugada Pero es que no la he visto ni yo Madrid que atacaba por banda Ha puesto un centro Ha sacado el centro Le ha quedado el rebote ahí a Isco Isco que tocaba con ese Le ha metido un pase que flipas Y se ha quedado solo Delante de Ter Stegen Porque mi defensa Pues no sé No ha ido la día ahí A cubrir ese pase Ni a tapar al delantero Para que no tirase En fin Marca al Madrid Es la primera que llega Qué rato Pues nada Pues hemos tenido nosotros Varias décadas Y no lo ha marcado Malcom pues no ha estado A aceptado a rematarlas dentro Y en Madrid Ha llegado una vez Y ha marcado un gol Es el resumen De la primera parte Me gustaría ganar el partido Para seguir manteniendo Esa racha perfecta Que tenemos hasta el momento Pero bueno Ahora mismo Me conformo con Con que empatemos Y no perdamos Tío Vamos a dar un Mbappé Para Jiménez 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 Por favor Tira Os preguntaréis Qué hace Jiménez ahí Estamos con todos al ataque Pero es que Para que haga eso De verdad Es que no merece la pena Va a llegar Benzema Al balón largo de Bale Bueno Segundo tiro de Madrid En una jugada ahí Aislada Que Benzema gana En velocidad Benzema que tendrá ya 34 años Ha ganado en velocidad Y madre mía Que iba aliando Bueno Esto no es la última jugada Madrid ha ganado el partido El equipo ha estado muy mal El equipo sinceramente Ha estado muy mal Ha tenido unos primeros minutos Muy buenos Malcom han tenido Tres claras Y ha desaprovechado las tres Y después de eso No hemos hecho nada más Es que no hemos hecho nada más Es que ahí lo estoy viendo Dos tiros Dos tiros La tercera que ha tenido Malcom No ha llegado ni siquiera a tirar Y es que de verdad Ha sido lamentable Es que ha sido completamente lamentable El Madrid no ha hecho mucho más El Madrid no ha hecho mucho más Pero es que nos ha ganado Todos los duelos Es que todos los duelos Los ha ganado el Madrid No nos hemos llevado Ni un balón Es que ni un balón Nos hemos llevado Bueno pues se acabó La recta perfecta Se acabó la recta perfecta La perdemos contra el Madrid Creo que era el único equipo Que no se la podía quitar Y sinceramente es que no sé No me ha gustado nada el equipo No me ha gustado nada el equipo Y no estábamos con suplente ni nada Bueno a ver A ver si estábamos con suplente Pero Pero son jugadores Que han dado la talla Cuando han hecho falta Cuando ha sido necesario Y en este partido no En este partido no Hay muchos jugadores Que han estado muy flojos Vinicius no ha aparecido Vinicius no ha aparecido Malcom es lo que decía antes No ha tenido tres claras Y no ha aparecido Después en la segunda parte Decidió tirar Malcom a la derecha Y mapear el medio Y ninguno de los dos ha aparecido Ni en el medio Ni en la banda No sé No me ha gustado nada No me ha gustado nada La segunda parte Es que no me ha gustado nada Después hemos tenido Ahí una ocasión Ya cuando estábamos Con todos arriba Que le ha tenido Jiménez Y en serio Es que a ver Jiménez no es delantero No es evidente Pero Creo que se puede hacer Mucho mejor A pesar de que sea Defensa central En fin No sé No me ha gustado nada Es lo que digo No me ha gustado Nada el partido Bueno Hemos perdido el clásico Hemos perdido la racha invicta Hemos perdido la La racha perfecta De victorias Que llevábamos hasta el momento Y es lo que hay Es que no queda otra Vamos a seguir avanzando Un poco más Este partido de Madrid Es el último Que vamos a ver en este episodio Pero vamos a avanzar un poco más Se han roto las negociaciones Por Bricana En serio Ah espérate Hay novedades Y se han roto Novedades para renovarlo Y rota la cesión O que No Al revés Rota la renovación La renovación Que estaba en un 93% Se ha roto Mira vamos a dejarlo En un 100 Tío ya está Vamos a dejarlo en un 100 Y que acepte Se ha roto La renovación Que estaba en un 93 Y han aceptado esto Que estaba en un 85 No sé No sé Vamos a intentar Cederlo Pero antes Hay que renovarlo Seguimos avanzando Y como he dicho No vamos a ver ya El siguiente partido Pero sí que vamos a llegar Hasta ese día Que lo tenemos ahí Cerca Es el partido Contra la Real Sociedad Veremos ya en el siguiente episodio Y vamos a ver esto Que es que hemos recibido Una oferta por Ter Stegen Y que vamos a renovar A Mbappé Mira El episodio Entre renovaciones Canceladas Como la de S&P Que la he cancelado dos veces La de Vergara Que se ha aplazado Otras dos veces Porque le ha dado la gana La de Vergara Que se ha roto ahora En un 93% En serio Entre las renovaciones Y el partido de mierda Que ha hecho el equipo Lo vamos a dejar Pero no vamos a Mbappé Vale Ya tocarlo es tocarle La cláusula Ganamos Ganamos presupuesto salarial Porque va a cobrar Porque va a cobrar menos De lo que cobra ahora Va a cobrar menos Va a tener Más años de contrato Y además va a tener Una cláusula más alta Oye El negocio con Mbappé Mira Se ha puesto pesado Pero al final No va a salir bien Y todo No va a salir hasta rentable En fin Como decía Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejarle un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima No sé que haremos En el próximo episodio Seguiremos con renovaciones No Espero que no haya más renovaciones Pero espero que ganemos partidos Porque Falta nos hace Después de esa derrota En el clásico Adiós